Y dentro de lo que conversamos, justamente de lo que conversábamos en la entrevista anterior, yo te preguntaba de la importancia, o sea, bueno, el problema que va a tener el Ejecutivo es que tiene prácticamente un mes para hacer el presupuesto general del Estado. Hablo un poquito de la pregunta para las personas que pronto no vieron la entrevista. El Ejecutivo tiene prácticamente un mes para hacer el presupuesto general del Estado y que esto sea enviado a los asamblistas. Ustedes ya conversaron con el candidato Novoa sobre lo que él tiene que enfrentar, porque ya viene septiembre y en septiembre no va a haber nada. ¿Qué van a hacer ahí en esa parte? ¿O qué han avanzado? Bueno, Daniel tiene súper claro en qué se debe priorizar en la inversión, ¿no es cierto? Que habíamos dicho siempre educación, salud y seguridad. La mayoría de las propuestas de los demás candidatos, tanto de asamblistas, también hablan de invertir principalmente en educación, salud y seguridad. No debería haber problemas en ese ámbito, pero siempre, si nos quieren chocar, porque ya sabemos cómo se maneja la asamblea. Daniel ha dicho, podemos conversar, pero podemos conversar sobre el articulado. Usted está con un bloque de asambleistas, ¿de cuánto? Más o menos a nivel nacional. De 13 a 14, podemos formar la bancada legislativa con el 5%. O sea, nos va a tocar de pronto consensuar en este poco tiempo, ¿no? Claro, de ley tenemos que conversar para que haya la gobernabilidad, porque estoy segura que Daniel va a llegar a la presidencia. Entonces, para que salga también y tenga el apoyo desde la asamblea, hay que conversar y Daniel lo ha dicho. Pero conversar sobre el articulado, conversar por el bien del país, no con negociados, no con corrupción, porque este nuevo proyecto ADN quiere un nuevo Ecuador diferente y alejado de la política tradicional.